No es que mis compañeros están haciendo comentarios brillantes Ocho y un minuto Y ahora llegó el momento de la embajadora Ay Ya deja que no entren en esa cancillería para que tú veas Ya nada más digo, aquí tenemos ¡Milice en Uribe! Muy buenos días, un placer compartir este comentario con todos ustedes Antes, como casi siempre lo hago, saludar a mis compañeros y compañeras de panel A Ernesto Jiménez, a Susy Aquino Gotró A Julio Alberto Martínez Ruiz A Orlando Jorge Villegas Y al querido Cuarto Bate, Pedro Manuel Casado Esto es radio y hay que reiterar los nombres Por eso yo siempre hago ese saludito También recordar nuestro flamante equipo de trabajo Encabezado por nuestra productora Jessy Pérez Que siempre le digo que está faja esa mujer, está en lo de ella También al querido Hansel y a Yovita Miren, aquí en la... o mejor dicho escuchen En la sociedad dominicana hay una condición que es reiterativa Me refiero a que casi siempre la soga se corta, para decirlo en términos populares Por el lado más débil Y en materia fiscal, ese aseoma se ha venido confirmando una y otra vez, una y otra vez A lo largo de los últimos años Recientemente, una pluma tan fina y tan respetada como la de Minerva Isa Premio Nacional de Periodismo Y quien encabeza la sesión de reportajes de investigación del periódico Hoy Publicaba un trabajo donde ella decía Como hay un grupo muy pequeño dentro de la población dominicana Que enfrenta una presión fiscal, decía ella, que es superior a la media de un 14% Y que ese grupo, en muchos casos, sus hogares, esa presión alcanza el 20% Contrario a eso, tienen esa presión fiscal altísima Pero no reciben una contrapartida en servicios por parte del Estado Dominicano ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pagan ITEVIS, pagan impuestos a los combustibles A las telecomunicaciones, a la renta, a las transferencias bancarias A la AFP, a las ARS Pagan en adición los intereses por préstamos personales Muchas veces también prestamos hipotecarios Pagan tarjetas de crédito, que son las que usan para poder hacer el rejuego Y encima de eso, no reciben entonces servicios que debería de suministrarle el Estado Servicios de calidad, en lo que se refiere a educación, a salud, a electricidad, a vivienda Muchas veces viven en viviendas alquiladas o financiadas Tienen que pagar teléfono, tienen que pagar cable, internet, etcétera, etcétera Y un largo, etcétera, que ustedes probablemente conocen tan bien como yo Y ella hacía el cálculo, decía, bueno, una familia, si tienen cuatro o cinco miembros Y tiene dos hijos en el colegio Y uno en la universidad, gastan entre 75 mil y 150 mil pesos Y eso, por supuesto, supera el ingreso, por ejemplo, de ambos cónyuges ¿Qué es lo que pasa? Aquí en la familia dominicana lo que hacen es que tratan de juntar el sueldo del esposo y de la esposa Y entre los dos tratan de sobrevivir Un serrucho matrimonial se hace Así es Tengo una amiga que ella me dice que todos los 30, ella y el esposo juntan todo Toma esto, toma esto Exactamente, pagan todo y cuando le queda, entonces hace una cenita o un cine De lo contrario, usa la tarjeta para poder completar Esta es la realidad, que viven una parte importante de los hogares dominicanos Entonces, es a ese mismo grupo poblacional a los que ahora la DGI le está dando un palo acechado ¿Por qué digo que es un palo acechado? Porque definitivamente de esa manera es que hay que calificar este anuncio Y más que anuncio, medida, porque ya de hecho se ha estado ejecutando De que entre ese grupo de personas quienes tienen que usar esta modalidad de tener uno, dos y hasta tres empleos Para poder llegar a fin de mes A estas personas, la DGI, le está diciendo que le tienen una deuda en muchos casos Porque he escuchado muchos testimonios que es millonaria ¿Por qué? Porque se supone, y era lo que estas personas entendían Que cuando usted está empleado, ya su empleador le descuenta lo que se conoce como el impuesto sobre la renta Sin embargo ahora, la DGI está sacando de su error a estas personas Y lo está haciendo de la manera más áspera y ruda posible Porque lo ha hecho con notificaciones de que mantienen una deuda, repito, que en muchos casos es millonaria Y esa deuda, el problema es que se ha visto inflada por las moras y por los recargos Y retroactivo, manito, para el 2016 Ya ustedes saben Que golpe Y esto, oyentes del Sol de los Sábados, es a todas luces una medida que aunque es legal Porque ciertamente hay una ley que no es una ley nueva Y la DGI está en el derecho de cobrarla Pero no es una medida justa ¿Por qué? Porque se trata de personas que primero no tenían el conocimiento De que tenían que hacer esos pagos En otro caso tratan de personas que entendían que los empleadores le estaban haciendo el descuento Y en otro caso de personas que no tenían una intención fraudulenta hacia el Estado Dominicano Sino que simplemente es un motivo de desconocimiento Entonces, yo he escuchado a muchas personas señalar Que bueno, que el desconocimiento no puede ser un alegato válido En el caso de violar la ley o de no cumplirla Sin embargo, déjenme decirles algo A finales del 2016 Entre noviembre y diciembre En este país En este mismo país donde se dice que eso no puede suceder Hubo un revuelo Porque hubo un medio, como siempre Que sacó un reportaje en relación A la cantidad Inmensa de funcionarios Que no habían presentado La declaración jurada de bienes Y ustedes saben lo que pasó Y aquí tengo de hecho el titular de uno de los medios Que decía que los funcionarios Alegan No les avisaron a tiempo Para presentar declaración jurada de bienes ¿Qué pasó en ese momento? Que el presidente de la república El señor Danilo Medina Pese a que hay una ley Que es la ley 311-14 Sobre declaración jurada de patrimonio Señaló Que iba a extender un plazo Para que esos funcionarios Se pudieran poner al día Sin enfrentar consecuencias Porque lo dijo de manera textual Ellos no lo sabían Entonces ¿Por qué? El alegato de que se desconoce la ley Es válida Para estos funcionarios y funcionarias Que deberían de tener un mayor conocimiento de la ley Que los mismos ciudadanos Porque es que una función Tienen que estar asesorados Tienen una estructura Que no tienen la excusa Que sí tienen un ciudadano común Que de verdad Aquí hay un desconocimiento Atroce en materia fiscal De uno mismo Es que son muy complicados Oye Es que la deje Y es que la que debe Tenderte la mano Y decirte Mira Tú sabes Tú ganas más de dos salarios Tú tienes esto Así como haces con el Marbete Que hace una campaña Tres meses antes Cuatro meses antes Así mismo debieron iniciar una campaña ahora Y no da un golpe al carretazo A personas que no se estaban esperando esto Y que ahora Ha distorsionado todo un año Y quizás más De los percibidos salarios Que la persona está esperando Y que además No tienen con qué pagar Porque señor Pero ustedes Ustedes no saben Cuánto que gana la gente Aquí en este país Yo siempre digo La estadística Y en eso tiene una masa actualizada Pero la que yo manejo Que es de la tesorería De la seguridad social Que el 70% De los dominicanos Gana menos de 25 mil pesos Entonces Señores y señoras ¿Cómo es posible Que esta gente Ahora se encuentre Con la realidad De un momento para otro De que ah Que debe un millón Que debe medio millón Y déjenme decirles más Porque hay casos Porque de hecho De verdad le he dado Mucho seguimiento a este tema Hay casos En lo que se trata de gente Que en un momento Tuvo dos empleos Pero que ahora Nada más tiene uno Y sin embargo La deuda es por los dos ¿Cómo esa gente Va a pagar señoras? Aquí la gente No llega el fin de mes O sea ¿Cómo va a pagar entonces? Yo siento que aquí Hay una responsabilidad Compartida Porque si bien es cierto Que como ciudadano Uno tiene que tener El conocimiento De sus obligaciones Pero también ¿Por qué la DGI Anteriormente No había comenzado A cobrar este impuesto? ¿Por qué no había avisado? Yo sé que es una medida nueva Que está tomando Majin Que hay que decir que sí A mí me parece Que está haciendo Un trabajo bien eficiente Porque de hecho Está mostrando récords De manera consecutiva En recaudación Pero ojo Hay que ver lo de los accionistas Ahora que van a fiscalizar Los accionistas Como él dijo Hay empresas muy ricas Y accionistas muy pobres Claro Dios no coja confesados Señores Pero ojo O sea La injusticia No se puede reafirmar También aquí En materia fiscal De verdad que no Esta medida Es injusta Y por eso me parece Muy atinado El proyecto que ha presentado La diputada Del partido revolucionario moderno Farideh Raful Para que se le dé Una amnistía fiscal A estas personas La reacción oficial De la DGI Hasta el momento Y de hecho La recoge hoy Diario Libre Que es una nota aclaratoria Porque en la semana Había publicado Que Magin estaba opuesto Y ellos le pidieron Que aclarara Que ellos no están opuestos Dicen que no Que ellos no se opondrían Porque él de manera específica Dice Eso tiene que decidirse En el Congreso Nacional Que es lo único Que lo puede hacer Pero yo Hoy quiero utilizar Estos micrófonos De sol Para abogar Que así como se le dio Un chance A esos funcionarios Que no presentaron En ese momento Su declaración jurada De bienes Que también se le dé Un chance A esos pobres Dominicanos Que viven Joceando en la calle Tirado A veces de un 8 a 8 Para poder llegar A fin de mes Para que entonces Puedan Hacer borrón Y conta nueva Y a partir de ahora Entonces Sí saber Y pagar este impuesto Pero yo vuelvo Insisto Si no hacerse así Este seguirá siendo El país De los tutumpotes Y no De los hijos De macheta Eso Eso De los sábados De los sábados De los sábados Gracias.